Oraciones para los 7 días Comenzamos rezando los misterios del Santo Rosario correspondientes a cada día de la semana. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las ocasiones próximas del pecado. Amén. Creó en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Misterios Dolorosos En el primer misterio doloroso contemplamos la oración y agonía de nuestro Señor en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el cuarto misterio doloroso contemplamos nuestro Señor con la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En el quinto misterio doloroso contemplamos nuestro Señor crucificado y muerto en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Rezamos por las intenciones y personas del Santo Padre y por la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le danías a la Purísima Virgen María Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotras. Madre Enviolada, ruega por nosotras. Madre Virgen, ruega por nosotras. Madre Inmaculada, ruega por nosotras. Madre Amable, ruega por nosotras. Madre Admirable, ruega por nosotras. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotras. Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Exaltación, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Nalfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consoladores de los Afegidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta al cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Te rogamos Señor Dios que nos concedas a tus siervos gozar de continua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la siempre Virgen Santa María Seamos libres de las tristezas de esta vida y gocemos de las eternas alegrías del cielo Por Cristo nuestro Señor, amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita, amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Oración Oh Dios cuyo onigénito Hijo Por medio de su vida, muerte y resurrección Alcanzó para nosotros la salvación eterna Concédenos a los que con veneración meditamos sobre estos misterios En el Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María Imitar las virtudes que ellos contienen Y alcanzar las gracias que prometen Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Oración de Purificación En el nombre de Jesucristo Por el poder de Dios y su Espíritu Santo Corto de mí, de toda mi familia, mi casa y este lugar Cada contaminación espiritual Todos los dardos de Satanás Toda su furia contra nosotros Yo mando que el enemigo vaya a los pies de la cruz de Jesús Para que él lo juzgue Y le prohíbo tocarme a mí y a mis hermanos En el nombre de Jesucristo Me lavo en la preciosa sangre de Jesús Y tomo posesión de toda la armadura de Dios Y que el Espíritu Santo renueve en mí toda su unción Invoco la intercesión de la Virgen María Y de los santos ángeles de Dios en mi favor Renueva en mí, Señor, todo tu poder Para seguir haciendo tu santa voluntad Y alcanzar la plenitud del Espíritu Santo Amén Ven, Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu para darnos nueva vida Y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Concédenos por el mismo Espíritu La verdadera sabiduría y el gozo eterno de sus divinos consuelos Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Primera lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Las armas de Dios Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a la acechanza del diablo Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre Sino contra los principados, contra las potestades Contra los dominadores de este mundo tenebroso Contra los espíritus del mal que están en el aire Por eso, tomen las armas de Dios Para que puedan resistir en el día funesto Y manténganse firmes después de haber vencido todo Pónganse en pie Ceñida su cintura con la verdad Y revestidos de la justicia como coraza Calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz Abrazando siempre el escudo de la fe Para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno Tomen también el casco de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios No dejen ustedes de orar Rueguen y pidan a Dios siempre Guiados por el Espíritu Manténganse alerta sin desanimarse Y oren por todo el pueblo santo Segunda lectura De la carta de San Pablo a los Corintios Porque aunque vivimos en la carne No combatimos con medios carnales No, las armas de nuestro combate no son carnales Pero por la fuerza de Dios Son suficientemente poderosas Para derribar las fortalezas Por eso, destruimos los sofismas Y toda clase de altanería Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y sometemos toda inteligencia humana Para que obedezca a Cristo Y estamos dispuestos A castigar cualquier desobediencia Una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente Acepten las cosas como son El que hace alarde de ser de Cristo Reconozca que también lo somos nosotros Salmo 91 A la sombra del Omnipotente Tú, que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Vi al Señor Refugio mío, Alcázar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que desbasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo, abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Antífona ¿Quién es ésta que surge cual la aurora? Bella como la luna Refulgente como el sol Imponente como batallones Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Quien es esta que surge cual la aurora Bella como la luna Refulgente como el sol Imponente como batallones Oración para romper las murallas Oh Padre Celestial En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Te pido que el poder que le diste a Josué y a sus compañeros en los muros de Jericó Me sea dado a mí y a todos cuantos hacemos esta oración Te lo pedimos, Señor Jesús Rompe todos los muros de plagas adquiridas por la boca O por la contaminación de nuestros antepasados y hasta nuestros días Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe todos los muros de maldiciones venida de mis antepasados hasta el tiempo de hoy Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe todos los muros de egoísmo De celos, de vicios Sean ellos del origen que sean Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe todos los muros de las peleas Contiendas, disoluciones de casamientos, de familia, de grupos parroquiales, de ministerios Y de todo tipo de desunión Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe los muros de dificultades financieras Faltas de empleo, problemas en el trabajo, falta de dinero Y todas las dificultades del tipo que sean Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe los muros de enfermedades del tipo que sean Principalmente del cáncer, leucemia, depresión, sida, alcoholismo, drogas, prostitución, homosexualidad y enfermedades degenerativas Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe los muros de los malos pensamientos Y de los malos pensamientos, iluminaciones, astucias de Satanás en nuestra mente Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe toda acción de Satanás en nuestra vida espiritual Haz que sea totalmente renovado tu sangre derramada en la cruz Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe todo ocultismo en nuestro pasado y en la actualidad Y sea de este colegio, dependencia, pactos, entregas a entidades Sean estas del origen que sean Te lo pedimos, Señor Jesús, rompe todos los muros que impidan la obra de Dios en mi vida Te lo pedimos, Señor Señor, te entrego mi vida a ti Para que haya un nuevo Pentecostés en mí Yo creo en tu victoria Que es también la nuestra Amén Quinta lectura Salmo 68 Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa, se disipan ellos Como se derrite la cera ante el fuego Así perecen los impíos ante Dios En cambio, los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Alfombrad el camino del que avanza por el desierto Su nombre es el Señor Alegrados en su presencia Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara a casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo Y avanzabas por el desierto La tierra tembló El cielo destiló Ante Dios, el Dios de Sinaí Ante Dios, el Dios de Israel Derramaste en tu heredad, oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra extenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres El Señor pronuncia un oráculo Millares pregonan la alegre noticia Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo Las mujeres reparten el botín Mientras reposabais en los apriscos Las alas de las palomas se cubrieron de placa El oro destellaba en su plumaje Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes La nieve bajaba sobre el monte umbrío Las montañas de Bazán son altísimas Las montañas de Bazán son escarpadas ¿Por qué tenéis envidias montañas escarpadas Del monte escogido por Dios para habitar Morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles Dios marcha del Sinaí al santuario Subiste a la cumbre llevando cautivos Te dieron tributos de hombres Incluso los que se resistían A que el Señor tuviera una morada Bendito el Señor cada día Dios lleva nuestras cargas Es nuestra salvación Nuestro Dios es un Dios que salva El Señor Dios nos hace escapar de la muerte Dios aplasta las cabezas de sus enemigos Los cráneos de los malvados contumaces Dice el Señor Los traeré desde Bazán Los traeré desde el fondo del mar Tenirás tus pies en la sangre del enemigo Y los perros la lamerán con sus lenguas Aparece tu cortejo Oh Dios, el cortejo de mi Dios De mi Rey hacia el santuario Al frente marchan los cantores Los últimos los tocadores de arpa En medio las muchachas van tocando panderos En orgullicio de la fiesta Bendecido a Dios Al Señor estirpe de Israel Va adelante Benjamín El más pequeño Los príncipes de Judá Con sus tropeles Los príncipes de Sebalún Los príncipes de Neftalí Oh Dios, despliega tu poder Tu poder, oh Dios Que actúa en favor nuestro A tu templo de Jerusalén Traigan los reyes su tributo Reprime a la fiera del cañaveral Da el tropén de los toros A los novillos de los pueblos Que se te rindan con lingotes de plata Dispersa las naciones belicosas Lleguen los magnates de Egipto Etiopía Extiendan sus manos a Dios Reyes de la tierra Cantad a Dios Tocad para el Señor Que avanza por los cielos Los cielos antiquísimos Se lanza su voz Su voz poderosa Reconoced el poder de Dios Sobre Israel Respondece su majestad Y su poder sobre las nubes Desde el santuario Dios impone reverencia Es el Dios de Israel Quien da fuerza y poder a su pueblo Dios sea bendito Sexta lectura Salmo 35 Pelea Señor contra los que me atacan Guerrea contra los que me hacen guerra Que sufran una derrota humillante Los que intentan quitarme la vida Que vuelvan la espalda confundidos Los que traman mi perdición Que sean como la paja ante el viento Mientras el ángel del Señor los arrastra Que su camino sea oscuro y resbaladizo Mientras el ángel del Señor los persigue Porque me tendieron sus redes sin motivo Y me cagaron en una fosa mortal Que los sorprenda un desastre imprevisto Que sean atrapados por sus propias redes Y caigan en la fosa que ellos mismos cagaron Pero yo me alegre en el Señor Me regocije por su victoria En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén He aquí la cruz del Señor Huid poderes enemigos Venció el león de la tribu de Judá La estirpe de David Venga a nosotros Señor tu misericordia Como esperamos en ti Señor, escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Lanza el infierno contra el divino poder a Satanás Y a todos los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos y protégenos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Amén Oración para derribar las murallas Sea destruido Roto Arrasado Todo poder de Satanás Y sus ángeles rebeldes Sobre las personas O peticiones Por las que oramos Proclamar aquí Con fe Cada una de las intenciones Durante los siete días De oración Sea destruido Exterminado Neutralizado Todo poder del príncipe De las tinieblas Que viene persiguiendo Perjudicando Esclavizando Dominando A estas personas O situaciones Deseando su ruina espiritual Material Sembrando odio Orgullo Discordia Envidia Celos Y rencor Sea destruido Y quebrado ahora Sea destruido Exterminado Neutralizado Todo espíritu De desunión En los hogares De estas personas Que vienen provocando Discordia Odio Rencor Resentimiento Orgullo Chismes Y perjuicios Sea también destruido Quemado Derrumbado Todo y cualquier tipo De trabajo Lanzado Escrito Y o hecho Contra estas personas Sea también destruido Y quemado Todo el conocimiento Anterior o actual Del espiritismo Ocultismo Quimbanda Umbanda Mesa Blanca Rosa Cruz Menzana Seichonoi Nueva Era Masonería Y supersticiones Sean también destruidos Quemados Exterminados Eliminados Todos los dolores Las molestias corporales Mentales Espirituales Las opresiones Y persecuciones Diabólicas Sobre nosotros Y nuestra familia Sea destruido Aniquilado Quemado Neutralizado Todo el poder Del príncipe De este mundo Que pesa sobre nosotros Y que viene provocando Discordia Opresión Tristeza Depresión Angustia Soledad Falsas enfermedades Falsas enfermedades Desunión Miedo Desánimo Envidia Odio Rebeldía Egoísmo Desentendimiento Se acaben El cuerno Entonces, subirá al pueblo cada uno enfrente de sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, Llevad el arca de la alianza y que siete sacerdotes vayan con siete trompetas resonantes delante del arca de Yahvé. Dijo también al pueblo, Marchad y dad también una vuelta a la ciudad, yendo los armados delante del arca de Yahvé. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes con las siete trompetas resonantes iban tocando las trompetas delante de Yahvé, y el arca de la alianza de Yahvé iba en pos de ellos. Los hombres de guerra iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia detrás del arca. Durante la marcha se tocaban las trompetas. Josué había dado al pueblo esta orden, No gritéis ni hagáis oír vuestra voz, ni saiga de vuestra boca una palabra, hasta el día en que yo os diga, Gritad, entonces gritaréis. El arca de Yahvé dio una vuelta en derredor de la ciudad, una vuelta sola, y se volvieron al campamento donde pasaron la noche. Al día siguiente se levantó Josué bien de mañana, y los sacerdotes llevaron el arca de Yahvé. Los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas resonantes del arca de Yahvé, se pusieron en marcha tocando las trompetas. Los hombres de guerra iban delante de ellos, y detrás la retaguardia seguía el arca de Yahvé, y durante la marcha iban tocando las trompetas. Dieron el segundo día la vuelta en derredor de la ciudad, y se volvieron al campamento. Esto mismo hicieron por seis días. Al día séptimo se levantaron con el alba, y dieron del mismo modo siete vueltas en derredor de la ciudad. A la séptima, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué dijo al pueblo, «Gritad, porque Yahvé os entrega la ciudad. La ciudad será dada a Yahvé en anatema, con todo cuanto en ella hay. Solo Rahab, la cortesana, vivirá, ella y cuantos con ella estén en su casa, por haber escondido a los exploradores que habíamos mandado. Guardaos bien de lo dado al anatema, no sea que, tomando algo de lo que así habéis consagrado, hagáis anatema en el campamento de Israel, y traigáis sobre él la confusión. Toda la plata, todo el oro, y todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé y entrarán en su tesoro». Los sacerdotes tocaron las trompetas, y cuando el pueblo, oído el sonido de las trompetas, se puso a gritar clamorosamente, las murallas de la ciudad se derrumbaron, y cada uno subió a la ciudad frente de sí. Apoderándose de la ciudad, dieron al anatema todo cuanto en ella había, y al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los exploradores, «Entrad en la casa de Rahab, la cortesana, y sacad a esa mujer con todos los suyos, como se lo habéis jurado. Los jóvenes, los espías, entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos, y los pusieron en lugar seguro, fuera de campamentos de Israel. Los hijos de Israel quemaron la ciudad con todo cuanto en ella había, salvo la plata y el oro, y todos los objetos de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro de Yahvé. Josué dejó la vida a Rahab, la cortesana, y a la casa de su padre». Que habitó en medio de Israel hasta hoy, por haber ocultado a los enviados por Josué a explorar Jericó. Entonces, juró Josué diciendo, «Maldito de Yahvé quien se ponga a reedificar esta ciudad de Jericó. Al precio de la vida de su primogénito, ponga los cimientos. Al precio de la vida de su hijo menor, ponga las puertas». Yahvé fue con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. El séptimo día leeré el capítulo 6 de Josué, y al finalizar la oración del cerco de Jericó, hacer una gran alabanza agradeciendo a Jesús, de preferencia en el Sagrario, delante del Santísimo Sacramento. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, «Crean que ya lo tienen y lo conseguirán». San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Oración final de alabanza y acción de gracias. «Oh Padre Celestial, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradezco la fuerza y el poder del Espíritu Santo, como se lo diste a Josué y a sus compañeros ante las murallas de la ciudad de Jericó. Te agradezco por darnos a mí y a quienes hacemos esta oración el mismo amor y la misma unidad en el Espíritu Santo. Gracias Jesús por romper todas las murallas de las maldiciones venidas de nuestros antepasados y de los días presentes. Gracias Jesús por romper todas las murallas de egoísmo, envidias, tristezas, depresión, angustia, soledad, miedo, desánimo, odio, rebeldía, discordia, violencia, orgullo, mentira, intriga, juzgamiento, celos y resentimientos. Gracias Jesús por romper las murallas de peleas, contiendas, disoluciones de matrimonios, de familias y de todo tipo de desunión. Gracias Jesús por romper las murallas de las enfermedades, sean cuales fueran, principalmente de cáncer, leucemia, lupus, diabetes, sida, enfermedades del sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema renal, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema reproductivo, de la piel, de todo tipo de molestias y de dolores en el cuerpo, así como de cualquier otra enfermedad física, sea cual fuera. Gracias Jesús por también romper las murallas de enfermedades como la depresión, dependencia de vicios, alcohol, drogas, prostitución, homosexualismo, enfermedades de la mente, del alma y del espíritu. Gracias Jesús por romper las murallas de las dificultades financieras, falta de empleo, dificultades en los negocios, dificultades en el trabajo, falta de dinero y otras dificultades materiales, sean cuales fueran. Gracias Jesús por romper todo tipo de ocultismo, pasado y presente, sea de magia, sortilegio, dependencia, pacto o entrega con entidades, sean los orígenes que fueran. Gracias Jesús por romper las murallas de los malos pensamientos, malas pasiones y de las injurias de Satanás, originados en nuestra mente. Gracias Jesús por romper, derribar, destruir, arrasar y anular toda acción de Satanás y de los ángeles caídos en nuestra vida. Te damos las gracias por renovarnos totalmente en tu preciosísima sangre y en tus llagas. Gracias Jesús, nuestro único Señor y Rey, por romper, derribar todas las murallas que impidan se realicen la obra de Dios en nuestra vida. Te agradecemos por este nuevo Pentecostés en nosotros y creemos en tu victoria, que es la nuestra. Como María y con María, nuestra Madre Santísima, te entregamos nuestras vidas por completo para que tú, Señor, seas eternamente adorado, exaltado y glorificado. Como uno nos unimos en el amor y la paz al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.